Buenos días, son las seis y media y de la mañana me voy a luchar. Hoy tengo muy mal día, me duro mal día si no me encuentro mal, me siento triste, desanimada, estoy muy cansada, me encuentro mal de congestión, me duele la tripa, he vuelto a vomitar, estoy haciendo fiebre, me duele la mandíbula, me duele esto de aquí, pero tengo compromisos y tengo que ir, así que nada, me vais a acompañar, que sí, adiós. Bueno, pues me he ido a la entrevista, me va a pesar bastante la mujer. Pero no me encuentro bien y creo que tengo que darse un fallo, no solamente los dolores físicos, sabes, también es, que tiene, también es mental. Y creo que no puedo ofrecer la mejor versión de mí estando hecha una mierda. Entonces, pues, he hecho un cambio de planes, tengo que decir que la hora esta, son las ocho horas, bueno, hora y media, ha sido terrible. Porque, bueno, es algo que me beneficiaba directamente en cuanto a mi trabajo. Pero, desde luego, que si no estoy bien, no puedo hacer cosas buenas, ¿sabes? Entonces, pues, ahora mismo, te aseguro que no tengo fuerzas, no tengo ganas, no me replancho mi vida entera, entonces, ¿qué voy a hacer en una entrevista hablando, pues, de algo que no... que ando un poco perdida, ¿sabes? Y, pues, nada. Hoy tenía una entrevista en la radio. Llevo bastantes entrevistas. Y, bueno, esta me hacía especial ilusión porque es una entrevista con vídeo. Y es bastante diferente. O sea, pero, bueno, es lo que te he dicho antes, ahora que curarse en salud, ahora mismo no puedo ofrecer mi mejor versión, entonces, pues, es mejor esperar y vendrán cosas diferentes y que me encuentro mejor, ¿sabes? Y, bueno, el fin de semana fui al médico a ver si me podían hacer algo en cuanto el constipado, la fiebre, los vómitos y, bueno, todo esto que me está pasando. Y me dijeron que no se la querían jugar por mis alergias y tal. Entonces, hoy voy a ir a la mutua y a hacer un chequeo porque sé que algo no va muy bien. Kitty, mándales un besito. Adiós. He venido a tomarme un zumo. A mí el café no me gusta mucho y menos si no me encuentro bien. Bueno, es que me acaban de llamar de la radio y quieren hacer la entrevista sí o sí conmigo. Entonces, pues, bueno, les he explicado un poquito mi situación y lo que me han dicho es que haríamos la entrevista online a través del móvil. No sé cómo va a salir esto. Pero, bueno, creo que sale la semana que viene y ya os iré diciendo. A ver. Un besito. Un besito. Un besito. Un besito. Un besito. Un besito.